Un poquito, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros estamos transformando un alimento, que es la leche materna, en un producto alimenticio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo estamos procesando, lo estamos conservando. Y en esto llevamos la lactancia materna, siempre lo digo, más allá de la teta. O sea, más allá de ese dar directamente al bebé, lo estamos sacando de la mamá, de esa mamá que nos está también donando la materia prima para que nosotros podamos procesarla y pueda llegar a otro bebé que la necesita de altísimo riesgo. Es el único alimento de origen humano, no tenemos otro. Y nosotros lo estamos transformando. Y la provincia está siendo punta en esto. ¿Por qué? Porque somos el único banco de la Patagonia y a su vez somos el más austral del mundo. No hay otro banco que geográficamente esté ubicado en un punto más austral que nosotros. Por lo tanto, tenemos cosas para destacarnos. Y a su vez también, no es casual que lo tengamos en la comarca petrolera. ¿Por qué? El lema del año pasado, de la semana de la lactancia materna, fue lactancia materna base del desarrollo sustentable. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el desarrollo sustentable con la lactancia materna? Muchísimo. Y nosotros, esta comarca, tiene grandes deudas ambientales. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Por la explotación petrolera que durante mucho tiempo ha tenido y tiene deudas con el ambiente. Por lo tanto, le estamos devolviendo algo al ambiente. Producir leche de fórmula, o sea, leche de vaca. Somos el único mamífero dentro de la escala que lo alimentan con leche de otra especie en el inicio de su vida. Piénsenlo en todos los animales, en todos los mamíferos. Y a nosotros, ¿por qué? Y bueno, todos sabemos que también hay muchos ingredientes creados en la comercialización de productos alimenticios. Y la leche no escapa a esto. Y la cría de ganado para la producción de la materia prima y la industrialización de leche para obtener la leche, tiene un altísimo impacto ambiental. La cría de ganado aporta el 15% de los gases de efecto invernadero en el planeta. Así que vayan sumando desde las pasturas, desde el agotamiento de los suelos, desde la generación de residuos, de fuentes en las industrias y de las emanaciones a la atmósfera, contaminamos los tres grandes recursos. El suelo, el aire y el agua. Por eso es que tenemos que pelear por la leche materna, por ese inicio de la vida, poder insertar en todos los niveles de mayores recursos y de menores recursos, la leche materna. Y para nosotros lo que hace la cooperativa en este momento, que es ayudarnos a recolectar la materia prima. Es nuestro primer eslabón de la cadena alimentaria en el proceso. Y depende de cómo manejemos ese producto en ese primer eslabón, es que nosotros no vamos a tener que invalidar la leche para procesarla.